Muy buenas a todos, soy Pilsen y he doblado al español este tutorial oficial sobre el nuevo DLC de Crusader King 3, los nobles errantes. Comienzo. Cubriré todos los elementos, incluyendo el nuevo estilo de vida, las tres nuevas actividades, cervecerías y algunos de los eventos que encontrarás. Empecemos con el estilo de vida errante. Errante es el primer nuevo rasgo de estilo de vida que hemos obtenido en el juego desde su lanzamiento. Viene con tres árboles de estilo de vida, que son Inspector, Viajero y Explorador. El árbol de Inspector es diferente entre el juego con tierra y sin tierras. El juego con tierra se enfoca en viajar a diferentes partes de tu reino para mejorarlo, mientras que el juego sin tierra se enfoca en especializarse en un ambiente, dándote bonificaciones significativas en ese entorno. El árbol de Viajero da mejoras generales mientras se viaja y se enfoca en la fama y la pérdida de estrés. El árbol de Explorador otorga mejoras para aquellos que desean viajar a destinos específicos, mejorando las recompensas para puntos de interés y un subenfoque en el idioma. Lo que es diferente de los árboles de estilo de vida originales es que errante no tiene un enfoque educativo, así que podrás preguntarte, bueno, ¿cómo ganó experiencia en ese estilo de vida? Tendrás la cantidad base cuando elijas uno de los enfoques, pero para mejorar en eso necesitarás subir de nivel tu rasgo de viaje, específicamente el rasgo errante. Los rasgos de camino, como excéntrico y todos los rasgos de nivel de inteligencia, también ayudan a tu progreso. La otra forma es visitando puntos de interés, específicamente los de la rueda de carreta. Podrá ganar 150 puntos de experiencia por cada uno de estos. Así que hay un incentivo aún mayor para pasar por estos puntos. Ahora pasemos a las tres nuevas actividades en las que puedes participar. Son excursión, expedición, al monumento e inspección, que solo puede realizarse por personajes con tierras. Cada una de estas actividades solo podrá ser accedida una vez que consiga la habilidad asociada con esa actividad. Veamos lo que hace cada actividad. Para la excursión podrás usar esta experiencia para reducir tu estrés y salir a explorar las diferentes partes de tu reino. Podrás invitar a una persona de tu corte a unirse a ti. Una vez en la excursión puedes elegir entre tres enfoques para ganar fama, así como algo de experiencia en habilidades e incluso una oportunidad de obtener el rasgo de sabio. Puedes realizar una excursión cada 18 meses. Con la expedición al monumento podrás visitar monumentos dentro de tu rango diplomático con la esperanza de ganar un punto de habilidad. Esos aumentos de habilidad están basados en el tipo de punto de interés de los edificios especiales visitados. También podrás obtener un punto de habilidad adicional, una excelente aptitud para cargos en la corte y un artefacto mientras recorres cada sitio. Esta actividad se puede realizar cada tres años. Finalmente, la inspección es una excelente manera de mejorar una amplia gama de aspectos de tus tierras, desde impuestos hasta desarrollo e incluso mejorar las probabilidades de influir en tus vecinos. Será mucho más fácil integrar reinos adyacentes. Las inspecciones pueden suceder cada dos años. Otra adición será la nueva opción de construir cervecerías. Cada nuevo nivel aumenta los impuestos mensuales, el desarrollo, el crecimiento del control y, por supuesto, la opinión positiva de la población. Todo esto tendrá un efecto en el condado completo. Con las cervecerías viene un nuevo cargo en la corte, el maestro cervecero, que puede asignarse para realizar tres tareas. Vaciar la bodega, lo que aumenta la opinión popular de ti, compartir con tu corte lo que da más 10 de opinión con tu corte y huéspedes Y finalmente, mi tarea favorita, cerveza experimental, que te da un modificador aleatorio cada seis meses, que va desde solo un punto en una habilidad hasta dos de renombre mensual, pero a veces puede ser un modificador negativo, como una penalización de salud. Para acceder a la cervecería y al maestro cervecero, debes ser católico y solo se puede construir en dominios de templos. Sin embargo, cualquier cultura con una tradición de cervecería podrá construirlos en dominios de ciudades. Por último, pero no menos importante, todos los nuevos eventos que se han agregado. Hay muchísimos de ellos y dudo haber tenido la oportunidad de experimentarlos todos, pero pasemos rápidamente por los que han llamado mi atención. Este evento te hace tropezar con dos comerciantes discutiendo. Uno, que representa al serenísimo duque, grita al otro sobre algún trato fallido. Puedes elegir aprovecharte del comerciante o ayudarlo a un alto costo, pero a cambio obtendrás una alianza con el duque. Te encuentras atravesando el barrio de los herreros en un pueblo al azar. Al pasar por una de las herrerías, te dará la opción de fabricar una armadura, un arma o un escudo mural bajo el precio de 30 monedas de oros. Eso es económico en comparación con lo que un anticuario te cobraría. Mientras viajas, encuentras un pueblo custodiado por niños. Al principio desconfían de tu llegada, pero pronto reconocen tu estatus. Puedes asustarlos, decirles quién eres o emplearlos como exploradores para acelerar tu llegada a tu próximo destino. Un monje en una plaza de mercado está repartiendo bebidas gratis. Puedes tomar una jarra ofrecida y la encuentras deliciosa. Con eso te surge una idea. Mira, ¿por qué no construir tu propia cervecería? Aún mejor, ¿por qué no hacer de este hombre tu maestro cervecero de la corte? Este es un evento de dos partes. Primero, presencias el asesinato de uno de tus seguidores de campamento por otro. Si mantienes el silencio, al día siguiente habrá una cuenta pendiente. El cuerpo será encontrado y el campamento pedirá respuestas. Puedes alertar a todos sobre el verdadero culpable o, si tienes el rasgo excéntrico, simplemente acusar a alguien más. Con eso ganarás un punto de habilidad y un nuevo amigo. Y eso es todo. Bueno chicos, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.